¡Hey! 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 ¡En el espalda! ¡Hey! ¡A bailar con el mariachi! ¡Luego Tamazona! Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando la lluvia estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te clavaste aquí en mi corazón Y de amor ha llenado mi alma Y mi sangre corre por mis venas Y tu sangre me hace estremecer Y de contigo A ver todo el mundo con las palmas arriba ¡Hey! 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 ¡Chicas de coro! ¡Hey! 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 ¡Plus! alle amor Y tus labios Y tus labios Y el orgullo déjalo fuera Y tus labios se entreabieron Para decir deseo y te quiero ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Hola Brantos! Suelta el listón de tu pelo ¡Hey! 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 ¡Que beberé el perfume de tu piel! Deslizando la rocha en tu cuerpo Provocando el amor ¿Dónde están las chicas del coro? ¡Va a este lado! ¡Y de acá! ¡Vuelta el listón de tu pelo! ¡Devanece el vestido! ¡Voy a hacerte a ti a mí! ¡Que me veré el perfume de tu piel! ¡Decitando el arroz en tu cuerpo! ¡Provocando el amor! ¡Eso! ¡Gracias!